¡Listo entonces, marcando! ¡Tres, dos, uno! ST Perú, Claudia TV Huancabel y Camerú Presenta este maravilloso concierto virtual Para bailar, para gozar Para ti, para mí, para ti, para mí ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vamos, Ismael Rivera! ¡Tócale, tócale! ¡Sofla, si no sopla, papacito! ¡Yara! ¡Yara! ¡Y un cariñosito! ¡Para cantarte y escuchar! ¡Y dice! Rosas, ya, ya, y rosas ¡Claven, ya, ya, y clave! Rosas, ya, ya, y rosas ¡Claven, ya, ya, y clave! ¡Como! ¡Y mata, pero hay tijana y mozo! ¡Ja, ja! ¡Ay, mata, pero hay tijana y mozo! ¡Claven! ¡Ay, el bracito! ¡Y con esa bonita canción vamos! ¡Albomba, se y acalga! ¡Claven, guapa! ¡Cuatro, culpa! ¡Tinta y pulpo! ¡Qué bonito! ¡Bailamos, bailamos! ¡Y arriba los brazos! ¡Data y pulpo! ¡Saya y naiki kama! ¡Ti y naiki kama! ¡Saya y naiki kama! ¡Ti y naiki kama! ¡Guay mañana y queCD! ¡Upa brazos piriña! ¡Guay ma sumbrai kida! ¡Upa maiki kiriña! Oye, para mi amigo, de estudio, oraciones, la rey Y ahora, chula, ese es zapateo, ese es zapateo, 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 zapateo Vamos, Francino Gisbert, cántalo Soy su ratinita, amada de huayichú Soy su ratinita, amada de huayichú Para todos esos amores fieles, esos corazoncitos enamorados Así que canta tu cariñocito Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, la cintura, la cintura Vamos, elegantes Soy su ratinita, amada de huayichú ¿Cómo? Chay, ca, ca, quinita, amada de huayichú Papá, chay, quina, mamá de huayichú Papá, chay, quina, mamá de huayichú Ya no llores, Francino Amores hay Como los peces en el mar Las flores en el campo Mejor bailemos Una vueltecita, una vueltecita Otra vueltecita, vueltecita, vueltecita Elegantes De talla caja Vamos, Danielito Corazón Henry Sánchez Ismael Rivera Marlito de la Cruz Y Claudia Niquí Unita más, unita más Y saludamos Para Pampa, Salia Caja Moncabelica, Perú Para la familia De Salcabamba, Chinchihuasi, Pauquerribamba Cómo se baila, cómo se baila, Francino Enséñale, enséñale Y ahora, y ahora Y dice Porcelana, chay, porcelana, chay Porcelana, chay, porcelana, chay Porcelana, chay Rima, baile, baile Porcelana, chay Para la baile, baile Quisiera Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Vamos, Francito, misle Tu cariñosito Ema Tu pechalicuy Un pechalicuy Porcelana, chay Porcelana, chay Quisiera Claro Y así saliamos para Michael Para nuestra chinita Chongallina, arriba, arriba Colcabamba La familia Vilcatuma Y ahora, chora A bailar, a gozar Oye, Francito Chichipalicu 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 Henry Sánchez Al llorar este violín Así como llora mi corazón Para nuestra amiga dulce Roxana No hay vicepresidente, éxitos en tu carrera Muchas gracias por el aprecio Bailemos, bailemos Se sufre pero se aprende Hay golpes en la vida Pero de eso se aprende, sí o no Se sufre pero se aprende, es que no Para la Municipalidad Distrital de Pichos Y ahora, baila, baila, baila Ay, guato, baila, baila, baila Ay, guato, baila, baila, baila Más baña, mamá Tu baila, baila Más baña, tu baila Tu baila, baila Funciona Para mi madrina De luz La madería del sur Gracias por tu apoyo, madrina El saludito para Nico Segura La gente con cabamba La familia Segura Verrocán Muchas gracias Ahora Siga, siga, siga Siga, siga, siga Siga, siga, siga Siga, siga, siga Ajá Muyo, muyo, rispa Muyo, muyo, rispa Muyo, muyo, rispa Así te canta tu cariñosito No te equivoques No, 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 no Te conjuntas Duela que te duela Así es Para Cecilia Huerta Rojas Y dice Bandera Perahuata Nueva Caimancar Bailamos Bandera Perahuata Nueva Caimancar Así Señor presidente Saluda a Guadalampa Señor policía Respeta a Guadalampa Siga, siga, siga Y vamos, baila La familia de Andeimánica La gente de Robles Alguienza para Abel Rodríguez Para Antonio y los Rosa María Pineda Muchas gracias Compartan, compartan La transmisión en vivo PSG Perú Bandera Peruana Nueva Caimancar Bandera Peruana Nueva Caimancar Subucha Alex Ordía Boquina Su Buc أن Saludando a todos, mis hermanos Jorge Quispe Santiago Quispo Marcelino Quispe Quinto Quispe, si o no Una guatecita y otra guatecita, una guatecita y otra guatecita, eso Para el piso de la subida Canera de coña, yo va a caimancar Canera de coña, yo va a caimancar Esco de un chaupete, pa' guau a manco Esco de un chaupete, pa' guau a manco Para Rubencita Mendoza, arriba la familia de Pariahuanca Para Rosita Vega, la familia de Visto Enhuida Y llora, 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 llora Tuzui, tuzui Qué bonito, qué bonito Francito Gisbert Pantera peruana, tiene dos colores Así es Pantera peruana, tiene dos colores Muchacho soltero, tiene dos amores Cuatro de cuatro Chacho soltero, tiene dos amores Así es la soltería Y arriba los solteros, y arriba los solteros, y arriba los solteros Relas y sal, 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 sal ¡Ahí está el cariñocito! ¡Vamos, Clash Rey! ¡Claudia TV, Huancabelica, Perú! ¡Ahora, ahora! ¡Qué bonitas canciones! ¡El saludito para Juiza Alcántara Antonio! ¡Elegantes de Tayacaja, maestros! ¡Claro que sí! ¡Hoy estamos presentes acá! ¡Gracias a Clash Rey Producciones!